¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Seguramente alguna vez hayas visto alguna película o documental que hable sobre la India. Un país en donde se concentra gran porcentaje de la población mundial y en donde las cosas raras y curiosas son cosas de todos los días. Un país que tiene una cultura muy diversa en donde conviven todas las religiones del mundo, mientras que también es conocido por tener la mayor cantidad y variedad de especies y mercados históricos del mundo. Aunque también siendo sincero, la India es conocida por el desastre que son sus ciudades. En cuanto a organización, las calles son terrenos salvajes y es un destino bastante particular para ir. Por esto y por muchas cosas más, estas son 30 curiosidades de la India que seguro no sabías. 1. India es un país ubicado en el sur de Asia y se conoce como el séptimo país más grande del mundo. También es el segundo país más poblado del mundo, luego de China, y alberga más de 1.200 millones de personas. 2. Bordeando su frontera sur está el Océano Índico, el Mar Arábico y la Bahía de Bengala. El país también comparte sus fronteras con Pakistán, China, Bhutan, Birmania, Bangladesh y Nepal. 3. El ejército de la India es el tercero más grande del mundo y ha sido clasificado como el séptimo mejor ejército del mundo. 4. El cricket es el deporte próspero en la India y a muchos niños les encanta jugarlo con sus familias. El país ganó la Copa Mundial de Cricket en el 2011. 5. Los británicos gobernaron la India desde 1858 hasta 1947. Desde que obtuvo su independencia del Reino Unido, la India se ha convertido en un país autónomo. 6. Los indios creen que las vacas son sagradas debido a sus creencias religiosas. Por lo tanto, a menudo se pueden encontrar vacas vagando por las calles sin que nadie las moleste. 7. India es el lugar de todas las principales religiones del mundo. Cada una de las principales religiones del mundo se practica en el país, lo cual trae mucha diversidad, tanto cultural como religiosa, al país. 8. India produce la mayor cantidad de té en el mundo y es el mayor exportador del producto. 9. El Taj Mahal en la India fue construido por un emperador mongol en el siglo XVI para su esposa. La leyenda del magnífico edificio dice que una vez que los constructores terminaron esta obra, les cortaron las manos para evitar que construyeran algo más hermoso que el Taj Mahal. Hoy en día es una próspera atracción turística que atrae turistas de todo el mundo. 10. Diwali es un festival que los hindúes celebran en la India cada año. Significa el comienzo del nuevo año hindú y también se conoce como el festival de las luces. Durante 5 días, cada año, los hindúes encienden velas, lámparas y tiran fuegos artificiales para representar lo bueno del año. 11. La India, al tener tanta gente, también tiene la mayor población de vegetarianos del mundo. Quizás suda mucho el hecho de que no puedan comer vacas. 12. Aunque todo el mundo hubiese pensado que los Emiratos Árabes se llevaban este logro, la India es el mayor comprador de oro en todo el mundo. 13. El juego de ajedrez fue inventado en la India. En la antigüedad, era conocido como chaturanga y hoy en día es uno de los juegos más jugados y más populares del mundo. 14. El ferrocarril indio le da trabajo a más de un millón de personas, lo que lo convierte en el mayor empleador del mundo. 15. La India tiene la mayor cantidad de mezquitas en todo el mundo. Tiene más de 300.000 mezquitas activas y esto supera a cualquier otro país del mundo, incluso a los países solamente musulmanes. 16. En la India, en Maharashtra, hay un lago construido debido al impacto de un meteorito, el cual es llamado Lago Loná. 17. Mahatma Gandhi era conocido como el padre de la nación. Su nombre completo era Mohandas Karamshad Gandhi y él murió en 1948, siendo responsable de la libertad de la India junto con otros luchadores. 18. El aire de Nueva Delhi, en la India, es el más contaminado del mundo. La India logró tener 5 ciudades en el top 10 de las ciudades más contaminadas de todo el mundo, lo cual no es para nada un mérito. 19. India es el hogar de un hombre con 39 esposas y 94 hijos que forman la familia directa más grande del mundo. 20. El 70% de las especies del mundo provienen de la India, lo cual justifica mucho por qué su comida es tan característica y tan distintiva en todo el mundo. 21. El nombre de la India se deriva del río Indo. Este río se encuentra en un valle alrededor del cual la gente se sentó desde hace miles de años. 22. India fue el primer país en detectar agua en la luna. El primer satélite lunar de India, el Chandrashan-1, hizo el honor de encontrar agua. 23. Te sorprendería saber que el concepto del shampoo se inventó por primera vez en la India cuando se usaban hierbas para fortalecer el cabello hace miles de años. 24. El arte del yoga se originó en la India y existe desde hace más de 3.500 años. 25. La India es el hogar de más de un millón de millonarios. Sin embargo, una gran parte del país aún vive con menos de 2 dólares por día. 26. La escuela City Montessori en Lucknow, India, es la escuela más grande del mundo en términos de estudiantes con más de 45.000 miembros. 27. Yoti Kinzai-Amqi es la mujer viva más baja del mundo. Ella nació el 16 de diciembre de 1993 y con 25 años tiene solamente 62 centímetros de altura. 28. La moneda de la India tiene sistema braille para ciegos, lo cual lo establece como uno de los pocos países en hacerlo. 29. La India tiene el sistema postal más grande del mundo con más de 150.000 oficinas postales, lo cual es 3 veces más grande que el de China, pero sin embargo es muy ineficaz y lento. 30. La India tiene los eventos más concurridos del mundo. El más grande de estos eventos se llama Cumbamela y este se realiza 4 veces cada 12 años. Tiene lugar en distintos lugares santos del país y al último fueron más de 70 millones de personas. Ahora sí, espero que les haya gustado, dejen su like, comenten todo lo que quieran, suscríbanse y compartan los videos así el canal sigue creciendo. No lo olviden, yo soy Señor Curiosity. Adiós. Adiós. ¡Gracias!